La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven los que ustedes ven, porque le digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema, Oración y Precaución. Hoy la Palabra de Dios nos llama dichoso aquellos que podemos ver la manifestación de Dios. Es una gracia poder ver la manifestación de Dios. Dice aquí la palabra que Jesús le da gracia al Padre. Dice que te doy gracia, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se lo ha revelado a los pequeños. Mis hermanos, el Evangelio hoy se sigue manifestando, se sigue revelando a los pequeños. ¿Y por qué? Porque los que se creen muy inteligentes, se llenan de soberbia, de orgullo, y se cierran a la manifestación de Dios. Sin embargo, los pequeños se vuelven dependientes de Dios y abren su corazón, abren su vida a Dios. Y Dios se manifiesta en lo pequeño, mis hermanos. Y nosotros, ¿tenemos una disposición con un corazón como los hombres y mujeres pequeños en Dios que son capaces de ser humildes? Cuando hablamos de pequeño, es una persona humilde, una persona que ha sido capaz de saber que por encima de todo está Dios. Segundo lugar, el Señor también dice algo importante aquí. Dice, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes están viendo. Mis hermanos, somos privilegiados. Cuando tenemos la oportunidad de ver el paso de Dios en nuestra vida, cuando tenemos la oportunidad de escuchar la manifestación de Dios en nuestra vida, es una gracia, es una gran oportunidad. Porque hoy Jesús dice que muchos profetas desearon ver lo que nosotros tenemos la oportunidad de ver y escuchar lo que hoy tú y yo podemos escuchar. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo nos consideramos? ¿Estamos llenos de soberbia? ¿Nos creemos muy sabios? ¿O realmente somos hombres y mujeres humildes de corazón que escuchamos el reino de Dios, que escuchamos la propuesta de Dios? Segundo lugar, ¿nos consideramos bienaventurados porque realmente estamos viendo, escuchando la obra de Dios? Señor, en esta mañana nos encomendamos delante de ti y hoy queremos, Señor, que tú nos reconozcas como bienaventurados porque estamos viendo y escuchando tu palabra, tu obra en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, comparten con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima Pensada desde la eternidad Fuiste la vida misma De amor y de humildad Eres el corazón de tu Hijo Que cuidaste sin duda Hoy eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar De amor y de humildad